Daniel murió años atrás, a las 4 horas y 17 minutos de la madrugada, en la emergencia del Hospital Nacional 2 de Mayo, en Lima, la capital de Perú. Lo encontré tirado en la vereda la tarde anterior a su muerte. El olor nauseabundo que despedía su cuerpo era verdaderamente repugnante. Tanto así que las personas bajaban a la calle, tapándose la boca y la nariz. Luego de pasar junto a él, regresé y me arrodillé, le pregunté su nombre y a duras penas pudo balbucear. Daniel, tendría unos 30 años de edad y estaba muriendo. Llamé a varias asociaciones religiosas y civiles, pero nadie pudo apoyarme en ese momento. Hasta que pedí ayuda al 911 y dije que había una persona que agonizaba en la vía pública. De inmediato llegó un uniformado en moto y luego, enseguida, una ambulancia policial de donde bajaron otros policías con guantes médicos que se pusieron rápidamente tapabocas por el olor inmundo del cuerpo de Daniel. Me dijeron que era casi imposible que fuese aceptado así en cualquier hospital, pero para mi buena suerte, muy cerca había un hostal con duchas públicas y hasta ahí fui a pedir auxilio. Los policías cargaron al hombre en una camisa de campaña, los llevaron allí y esperaron afuera. En ese momento comprendí que nadie podía ni debía hacer lo que solo a mí me correspondía, bañarlo. Yo jamás había tocado un cuerpo humano similar al mío, pero me quité el saco, me arremangué la camisa y comencé. El cuerpo tenía una costra gruesa y oscura de mugre. Cuando terminé de bañarlo, lo vestí con ropa obsequiada por el dueño del hostal. Ropa usada, pero limpia. Luego, entre todos, incluyendo los policías, reunieron dinero para que junto a lo que yo tenía, poder pagar la orden de atención y comprar los medicamentos necesarios. En la emergencia, y cuando le dieron el ingreso, el médico me dijo, está muriendo. Yo respondí que lo sabía, pues lo había presentido y que por eso lo había llevado hasta el hospital. Estuve con Daniel hasta la medianoche, sin saber siquiera su apellido ni su enfermedad, solo porque era un ser humano que necesitaba ser atendido con dignidad. Cuando regresé a la mañana siguiente, otro doctor me dijo, Daniel murió a las 4 y 17, gracias por haberlo traído. Era una forma de agradecer también a quienes me socorrieron y me llevaron allí mismo el 9 de noviembre de 1999 y un grupo de médicos geniales de ese hospital me salvó la vida. Por eso, permíteme dejarte tres poderosas recomendaciones para que cumplas tu misión gloriosa de ser humano en esta tierra antes que llegue la muerte. Número uno, sé una persona honrada, ordenada y trabajadora y júntate solamente con quienes deseen superarse, que tengan sueños y metas, que quieran salir adelante y triunfar en la vida. Únete a la gente que piensa, que se instruye, que quiere la excelencia y lucha por ello con decencia e integridad. Y por el bien tuyo, de tu familia y de tu país, apártate bien lejos de los fanáticos y fundamentalistas, los populistas sociales que vomitan odio por los ojos y escupen desunión, desprecio y mediocridad hasta por las orejas. Número dos, sé una persona solidaria y ayuda cuando puedas a quien lo necesite, pero que no te agarren de tonto y se aprovechen de tu bondad y don de servicio. Ayuda, ayuda, pero que tu mente te guíe, da cuando tu espíritu te mueva a dar, cuando lo sientas, pero no permitas que nadie te manipule ni te someta, porque si no, estarás a merced de gente sin escrúpulos, falsos religiosos sin corazón y políticos sin vergüenzas que se aprovecharán de tu voto y tu falta de razón. Número tres, sé una persona agradecida con quien te dé una mano, porque en esta vida quien agradece merece, quien siembra cosecha y quien da recibe. Soy el escritor y conferenciante Sergio Aria Moreira. Gracias por haberme acompañado estos minutos. Mi página web es sergioariamoreira.com. Un gran abrazo de éxito y hasta muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!